ya estamos de vuelta a una gran disculpa unas cuantas fallitas técnicas gracias a la red pero bueno ya estamos aquí de nuevo a cuenta como les comentaba Miguel Ángel Osorio Chong Osorio Chong, perdón sale a decir que los derechos de los maestros no serán afectados por la reforma el encargado de la política interna del país dijo que de ninguna manera gobernación cancelará las posibilidades de diálogo pero tampoco se eliminará ninguna averiguación previa en contra de los profesores las denuncias que existen en contra del magisterio disidente seguirán su proceso en tanto la secretaría de gobernación buscará mantener el diálogo esto lo aseguró el titular de la dependencia Miguel Ángel Osorio Chong en conferencia de prensa el encargado de la política interna del país dijo que de ninguna manera gobernación cancelará las posibilidades de diálogo pero tampoco va a eliminar ninguna averiguación previa en contra de los profesores principalmente los profesores de Guerrero no estamos sentados a platicar o dialogar a partir de negociaciones es muy clara nuestra definición de que podemos explicarles a los maestros que es la reforma educativa y que no afecta a los derechos de los maestros que no haya confusión para eso nos sentaremos las veces necesarias y también en la secretaría de educación pública comentó los agravios las denuncias que se tienen añadió seguirán su proceso en otras áreas las consecuencias de sus destrozos ahí seguirán ayer la coordinadora nacional de trabajadores de la educación CENTE con representación de Oaxaca Distrito Federal Michoacán Guerrero y Chiapas pidió no ejercer órdenes de aprehensión en contra de algunos de los líderes de la CETEG en Chilpalcingo Vidurfo Rosales abogado de la red de derechos humanos de Tlachinola aseguró que ellos tienen conocimiento de una causa penal del fuero local con cuatro órdenes de aprehensión en contra de la dirigencia general de la coordinadora estatal de trabajadores de la educación de Guerrero CETEG seis averiguaciones previas contra un número indeterminado de maestros disidentes en entrevista afuera del centro de readaptación social de Chilpalcingo luego de que la noche del martes fue liberado el maestro Mario Delgado único detenido por el bloqueo de la autopista del Sol el 5 de abril el abogado explicó que en dichas órdenes judiciales se encuentran el secretario general de la CETEG Gonzalo Juárez y Minervino Morán de la dirección colegiada por ataques a las vías de comunicación y transporte antes del desalojo las otras seis son del orden federal por ataques a las vías de comunicación como resultado del desalojo de la autopista del Sol luego de que los maestros disidentes la bloquearon por cinco horas sobre la posición del gobernador Ángel Aguirre Rivero Rosales aseguró que el estado se encuentra al borde de la ingobernabilidad hay ineficacia del gobierno para resolver los problemas pareciera que las autodefensas le tienen que resolver el problema del crimen organizado el gobierno federal le tiene que venir a desalojar la autopista y este gobierno solo administra muy cierto tal pareciera que el gobierno del estado de Guerrero pues siguen haciéndose huellas eso es verdad las policías comunitarias son los que están erradicando la oleada de violencia que se vivía en la entidad las policías comunitarias son las que están de alguna manera logrando que todo esto se vaya hacia atrás y eso de que no van a afectar sus derechos eso es una vil mentira por favor ya párenle con eso si van a afectar sus derechos no se hagan huelles si los van a afectar o me van a venir a decir que si algún maestro no pasa la prueba les van a dar chance en otra dependencia su trabajo va a seguir ahí firme no es cierto en serio no es cierto o sea ya basta no nada más las televisoras sino también ustedes ya estuvo y por qué no quieren dialogar sobre algo que ya está en este caso sobre la reforma por qué no quieren dialogar para mejorarla para evitar el daño hacia los maestros por qué están abiertos al diálogo nada más para explicarles que la reforma no les va a generar ningún daño honestamente esas son jaladas señor Osorio Chong ya párenle neto los maestros los maestros ya empezaron los maestros ya se enojaron el día de mañana no sabemos qué vaya a pasar y es muy cierto lo que dicen son provocaciones de parte de ustedes quieren ver hasta dónde van a llegar para que el día de mañana sea algo que ya no puedan detener que no puedan echar para atrás que no sea nada más los maestros sino la sociedad en general pues si eso es lo que buscan esperemos que eso se les dé para que se den cuenta que ya nos fastidiaron con tanta jalada ya estamos hartos de tanta porquería que vienen haciendo en serio ya estuvo vamos a la siguiente nota dice Mondragón no queremos confrontación con maestros en entrevista televisiva con Foro TV Manuel Mondragón y Cal comisionado nacional de seguridad reiteró que la posición de la policía federal y del presidente de la república es apostar por el diálogo el talento y la inteligencia ante el nuevo bloqueo de maestros sobre la autopista del sol la tarde de hoy jueves los docentes mantienen tomada la vialidad en ambos sentidos desde hace más de tres horas se han acercado nuestros comandantes a dialogar con los maestros dijo Mondragón afirmó que los manifestantes están armándose seguramente traen bombas molotov eso dijo el comisionado nacional de seguridad háganme el favor y dijo además que un grupo pidió unos minutos de tolerancia en tanto que de acuerdo con las imágenes de televisión otro grupo de maestros tomaba tubos para armarse dijo bueno es lógico y es de esperarse que van a empezar de niñas van a empezar a criminalizar a satanizar a culpar ya lo vinieron haciendo ya lo vinieron haciendo anteriormente pero ahora lo van a hacer con más ganas es lógico que si la manifestación que se está llevando a cabo por los maestros y los maestros empiezan a buscar la manera de armarse no es porque les quieran hacer un desmadre es porque de una o de otra manera ellos quieren defenderse es eso buscan defenderse de sus agresiones de sus policías federales no es por atacar no crean que se están armando para atacar a cualquier dependencia del gobierno o al mismo gobierno a la misma policía federal no lo están haciendo porque en algún momento se tienen que defender eso es normal en el ser humano si me pegas te pego es muy raro que se haga lo que lo que dice la biblia por ejemplo si te dan una bofetada pues pon la otra mejilla no todos lo hacen la gran mayoría en méxico estamos con ese con esa idiosincrasia y así nos conducimos si me chingas te chingo te metes conmigo me meto contigo me pegas te pego eso es normal y que este cabrón salga a decir que no que que se estaban armando porque de seguro iban a querer desmadrar algo no por favor si ellos quisieran lo hacen yo no necesitaría generar una movilización como lo están haciendo ellos para llegar y armarles un desmadre simple y sencillamente llego y lo hago así seamos 10 20 50 100 los que sean algo que me genera mucha gracia y dense cuenta ustedes cómo están organizados en la CETEG pregunto cómo están organizados en Guerrero cómo están organizados en Oaxaca cuáles son sus medios de comunicación porque hoy hicieron otra manifestación y no había policías esperándolos cosa que por acá por otro lado se hace la publicación desde una semana dos semanas antes y mega marcha tal día o marcha contra esto tal día o marcha contra aquello tal día nos vemos en tal parte a tal hora y ya están esperándonos ya está la policía antimotines esperando a que llegue el contingente ya hay granaderos en ocasiones ha habido hasta federales y seguimos sin entender la organización no se debería de hacer a través de las redes sociales porque están más espiadas que la chingada por cierto un saludo a quienes están escuchando el programa y que ellos bien saben que no son bienvenidos y hablo de ustedes la policía cibernética un gran saludo gracias por escucharnos nos están vigilando en todo momento porque a ellos no les han hecho esto porque ellos no han llegado a algún punto para manifestarse y ya están rodeados ya los están esperando porque porque la organización es diferente señores entendamos eso las redes sociales son una buena arma una buena arma de comunicación una buena arma de difusión pero no tendrían por qué ser un método de organización contémplenlo vamos a hacer un breve corte para cortar este video y regresamos de nueva cuenta con todos ustedes chau chau